La papa, el pan que se amasa bajo la tierra, está en problema. Está en agonía. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy estamos en Bejuma, en el estado Carabobo, donde se realizó una cumbre de productores, la cuarta cumbre de productores de papa, para hablar no solamente del problema que tienen los productores de papa, sino las posibles soluciones que debemos enfrentar productores, el estado, los medios de comunicación y los consumidores, apoyando a nuestros productores a que puedan tener la importación de semilla de papa indicada, mientras que se produce la semilla nacional en nuestro país. Mientras tanto, tenemos que seguir en nuestra prédica y trabajando por Venezuela. Quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad. Bien, como dije en la presentación del programa, estamos en este cuarto encuentro de productores de papa y vamos a conversar con el presidente nacional de los paperos de Venezuela, como es el amigo Aldemar Ortega, para que nos indique cuál es el objetivo de esta reunión de paperos aquí en Bejuma, estado Carabobo. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Para mí es un inmenso placer y un orgullo tenerte en el jardín de Carabobo, en Bejuma, la tierra de la papa blanca por excelencia en este estado. Efectivamente, como lo has dicho, el Cuanto Encuentro Nacional de la Papa busca aportar ideas, para aportar soluciones para la recuperación del cultivo de papa blanca de uso industrial en nuestro municipio. Aquí estamos hoy conviriendo todas las asociaciones de productores del país. Aquí estamos vísperas, pues, de aportar esas ideas al Ejecutivo Nacional para la recuperación. Mira, nosotros aplaudimos el plan de siembra de Sevilla Nacional. No se está en contra de ese plan. No, 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 al contrario. Hay que producir venezolano. Hay que producir venezolano. No, nosotros estamos a favor de estimular el plan de siembra que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo que está ocurriendo es que la variedad Atlantis, la variedad Atlantis, no la estamos produciendo. Le digo al público y al televidente que me ve y me escucha, la semilla Atlantis es una semilla especial para fritura. Ella da los estándares de fritura. Ahora, mira, por decirte, aquí tenemos una de variedad granola y esta es de variedad amarilis. Amarilis. La maría bonita, que es la que se estimula, se está estimulando mayormente, no da los estándares de fritura. Por eso la agroindustria no la siembra. No la quiere, no la quiere. Sí, no le sirve, pues, no le sirve. Ahora, en ausencia del Atlantis hay una variedad que la tienen los andinos, que es la R12, esa es la fritura. Ahora, nosotros queremos que aquí en Carabobo, en Chirua, en Montalbán, en Aguirre, en Aragua, en los Valles de Tucutunemo, en San Sebastián de los Reyes, en Lara, en Zanare, en Guarico, Lomas de Guarico, se estimule un plan. Anzuate y de Lara. Anzuate y de Lara. Se estimule un plan de siembra, de reproducción atlántica, de variedad atlántica. Porque uno de los problemas, Aldemarro, es que hacer en este momento nuestros productores de papas, que no tienen la papa ideal. Porque la papa ideal es la semilla importada. Porque uno de los problemas graves que ustedes tienen en este momento es que están sembrando de semilla, de semilla. Y eso hay una degeneración genética de la semilla que redunda en la calidad del producto. Y es lo que buscamos, Fernando, el refrescamiento del material genético. Exacto. Pero yo quiero, y esto lo digo con toda humildad, que sea más amplio este plan de reproducción de semillas y que se incremente la variedad atlántica para poder nosotros recuperar los espacios que están ahorita, por decirte, sin sembrar. El plan de reproducción de semillas dura tres años y medio. Nosotros tenemos seis años sin sembrar una papa. Tardar tres años y medio para que nos reproduzcan las semillas de papa va a ser como muy tardío. Y lamentablemente la oleoginosa, la caraota, la que vino a sustituir la siembra de la papa como medida de emergencia, no está dando para solventar los temas económicos de cualquier productor a nivel de reparación de maquinaria, de insumos. Porque el precio de la caraota se vino abajo. Ok, Aldemarro. Entonces ustedes decidieron hacer este ciclo de reuniones en varios estados. Ya esta es la cuarta reunión que se tiene precisamente para organizarse ustedes a nivel nacional y buscar las formas de llegarles más directamente al ministerio para resolver ese problema que tienen y que los entiendan. Porque es que las políticas para el sector agropecuario tienen que venir de abajo, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Fernando, yo creo en el diálogo como instrumento genuino entre viviento, entre partes. Así es. Con el marco del respeto. No la imposición, ni de ustedes ni de nosotros. En el marco del respeto. Ok. Así como yo reconozco como dirigente gremial de que hay una política en función de la multiplicación de semilla nacional. Y que la apoyamos. Y que la apoyamos. La apoyamos. Estamos completamente de acuerdo. También tenemos que sentarnos sin ningún tipo de rencor, sin ningún tipo de resentimiento. Y encontrarnos y buscar la forma de recuperar Carabobo. Carabobo produjo 23 millones de kilogramos de papa de uso industrial. Aragua produjo 15 millones. Y ahora está a la orden de los 4 millones en su momento en plena producción. Nosotros queremos que esos espacios de uso industrial vuelvan otra vez. Nosotros queremos la planta de la grita funcionando de la agroindustria. Está paralizada. Nosotros queremos que la planta aragua, que es la que queda, pueda otra vez de nuevo freír los volúmenes que nosotros freíamos. Ahora, Fernando, es que hay una gran realidad. Aquí el consumo se cayó. Porque la gente está, es, con la crisis económica de este bloqueo, ¿verdad? El paquete de harina pan le va a rendir más a un consumidor porque de un paquete de harina pan te hace 20 arepas. Entonces la papa la agarran para ocasiones especiales. Pero a ese flagelo hay que colocarle también el contrabando, la competencia desleal. Hace que el precio al productor no pueda colocar la papa a un precio justo que le permita al productor recuperar los costos de inversiones. Ahora, la agroindustria produce, se lleva, frita y le paga al productor. Y si necesitan consumo, la variedad Atlantis es de doble uso, uso industrial y de consumo fresco. De manera de que es lo que nosotros esperamos. Bueno, la papa es el pan que se amasa en la tierra. Por lo tanto, vamos a darle todo el apoyo. No solamente la semilla, los insumos, el fertilizante, los agroquímicos, para precisamente tener una producción óptima como realmente se merece. Veamos este movimiento de papero como una forma de buscarle solución a los problemas que tenemos en el campo. Mientras tanto, vamos a identificar a la planta y regresamos con más de perfil agropecuario. Ya regresamos. Las bondades del campo se pierden de vista. Mantente actualizado con las últimas técnicas y adelantos tecnológicos del mundo ganadero. Porque es en el campo donde se siembra el futuro de Venezuela. Porque el sector primario tiene su espacio predilecto en Perfil Agropecuario. Domingo 10 de la mañana por Televen, tu canal. En Fertiguay somos gente de retos. Fabricamos una nueva línea de productos agrícolas como son los fertilizantes foliares en gel. Y además, ponemos a su disposición una amplia variedad de productos con todos los elementos que componen una verdadera nutrición vegetal. En Fertiguay lo lograremos contigo porque somos fabricantes con innovación y eficiencia para la máxima producción de tus cultivos. Amigo Fernando, baby, y aquí lo digo cantando. Que sea mejor pues programa que todos lo van mirando. Perfil agropecuario y lo voy recomendando. Los sintonizantes le ven para que estén observando. Lo mejor del agricultor, ahí lo vas encontrando. También para el cebrador y todo el que va sembrando. Aplausos, perfil agropecuario, programa que va mandando. Desde aquí de la consacción el pollo le va cantando. En compañía de mi alcance que nos viene acompañando. El perfil agropecuario, programa que va mandando. Ese no tiene padrote todito, lo van mirando. Televen por aquí, pum pum, Televen por allá. Es el programa número uno y nadie se va a equivocar. Televen por aquí, Televen por allá. Vean todo ese programa, el pollo va a recomendar. Por lo menos este coplero hoy le viene visitando. Desde el pueblo de San Ares, aquí me voy presentando. Un aplauso para David y el equipo que le va acompañando. También para el camarero que ya se encuentra grabando. Sí, el programa perfil agropecuario lo recomienda el pollo de San Ares. Bien, vamos a conversar en este segmento con el secretario general de gobierno del estado Carabobo, el doctor Jesús París, quien fue encomendado por el gobernador Lacaba, asistir a este magno evento, ya el cuarto que se hace a nivel nacional de encuentro de productores de papa, para de una u otra forma buscar solución al grave problema que hay de la semilla. Buenos días, doctor, ¿y en qué consiste su apoyo o el apoyo del gobierno de Carabobo a los productores de papa? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación, bueno, a este prestigioso programa de perfil agropecuario, en representación de nuestro gobernador Rafael Lacaba. Bueno, el día de hoy asistimos a la inauguración de esta cuarta expoferia de productores de papa. Nosotros desde el Ejecutivo Regional, como parte de esas políticas inclusivas, como gobierno preocupado por el tema del sector productivo, bueno, estamos auspiciando tratar de generar todos los enlaces para poder generar con el sector, tanto público como privado, fortalecer el tema productivo. Para nadie es un secreto, bueno, que hemos venido atravesando una situación de adversidad económica, pero ahí está el Estado, garantizando al productor, porque a la larga todos los afectados en el tema de la distribución o la producción agroalimentaria, es nuestro pueblo soberano que realmente no distingue, más allá de las posiciones políticas o de color, o culto, o posición religiosa, es una afectación que al final nos afecta a todos como venezolanos. Lo importante, doctor, es que tengamos claro que es en el campo donde se siembra el futuro de Venezuela y que la divisa del país no es la rentabilidad del petróleo únicamente, sino que el sector productivo juega un papel importante y por eso que nosotros estamos en capacidad, porque tierra tenemos, voluntad tenemos, universidades, agrónomos tenemos y veterinarios que pueden diseñar políticas para que podamos tener la comida necesaria, pero hay que tener ese diálogo permanente, productores, empresarios y el Estado para que juntos podamos conseguir las soluciones. Fíjate, bueno, yo creo que esto es una muestra de lo que usted está comentando, ¿no? Porque aquí estamos todos convergiendo, empresarios del sector agroproductivo, agroalimentario, sector público, productores, comerciantes. Mira, esta es una muestra realmente de que más allá de cualquier situación de polarización que en algún momento pueda haber ocurrido, es lo que nosotros necesitamos. Todos los venezolanos, todos los carabueños merecemos eso, ¿ok? Y bueno, es ahí donde yo te comentaba que, bueno, que tanto el gobierno nacional como el gobierno regional garantizando esas herramientas necesarias de manera conjunta, principalmente con todo lo que es incluso el tema educativo. Es algo muy importante, fíjate, nosotros recientemente el gobernador acaba de suscribir un convenio con la Universidad de Carabobo y es algo que nosotros necesitamos con conocimientos nacionales, con talento nacional, con mano de obra nacional para nosotros poder seguir estimulando la producción nacional para nuestros nacionales. Que la universidad nos dé el agrotécnico que nos va a resolver el problema. No solamente vamos a seguir investigando que si al conejo le salen pelos negros o pelos blancos. No, vamos a buscar solución a los problemas. Para eso tenemos que tener unos agrotécnicos bien fortalecidos que le digan al productor qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Carabobo tiene un potencial... Y la gente cree... Disculpe, doctor. ¿Cree que Carabobo, ah no, es industrial? No, aquí estamos en la parte alta de Bejuma, que es productiva y aquí es una parte agropecuaria. Antes era naranjera, pero sabemos el problema de la enfermedad del dragón amarillo y aquí hay mucha producción de papa y de otros productos interesantes. Fíjate lo siguiente, nosotros siempre, por lo general, los venezolanos, a veces hablando de un tema jocoso, dicen de lo que somos capaces de poder inventarnos, ¿no? Y por lo general, nosotros en este momento coyuntural, que bueno, acabamos ahorita de ir superando paso a paso la pandemia y también esta adversidad económica pese a todos esos conflictos internacionales que al final han afectado hasta la más escala menor de nuestro pueblo. Nosotros aquí estamos y creo que uno de los sectores productivos o el sector productivo ha sido el más afectado. Cuando hablamos por lo menos de esas potencialidades que pudiésemos tener en materia agroturística, el pequeño productor se ve afectado a veces porque por lo menos para poder generar los inicios de cultivo, tanto de alguna rastra, alguna movilización de maquinaria, nos hemos afectado por el tema de lo que es el diésel, ¿ok? para el tema de la fumigación, pero bueno, ahí estamos tratando de impulsar todas esas conversaciones para con PDVSA, para poder garantizar al productor las necesidades primarias. Eso es muy importante, disculpe que, porque es que me trae algo a la mente, porque, bueno, yo recibo flores, también recibo unas cuantas pedradas y a veces se me dice, no, cuando yo tengo a un ente gubernamental en mi lado no le hago los reclamos y usted se me adelantó planteando el problema del gasoil, pero también problemas, tenemos el problema también de la electricidad, el problema de los insumos, del fertilizante, necesitamos producir más fertilizante para que le llegue el fertilizante como tiene que ser. Ahora, dentro de todo eso, sé que el gobernador Lacaba se ha movido y es lo que queremos, que usted lleve las conclusiones de este congreso al gobernador Lacaba para ver que él puede apoyar desde la gobernación al sector productivo papero. En ese estrecho lazo que, bueno, que ya nosotros hemos tenido con los productores de papa, realmente venimos a ver las cosas donde pudiésemos tener algún tipo de deficiencia que a la larga van a generar bienestar a nuestro pueblo. Y efectivamente, bueno, es lo que queremos, oír de primera línea, directamente desde los productores para nosotros poder generar el enlace con nuestro presidente, con nuestro ministro y con todas las instituciones de carácter nacional que al final lo que puedan permitir es desencadenar o destrabar algún tipo de problemas que hemos tenido a lo largo del tiempo. Esta es una muestra donde, bueno, se ha generado un enlace con la petroquímica donde se están vendiendo agroinsumos a todos los productores de primera línea, allí a precios realmente accesibles al productor, porque hemos visto recientemente que en el mercado especulativo se vendían a precios exorbitantes, lo que es un producto que sería inalcanzable para un pequeño productor. Y somos un país petrolero. Exactamente. Y la única condición o, creo yo, herramienta adversa que pudiésemos tener aquí es no tener disposición. Yo creo que disposición, voluntad, ganas hay desde todos los sectores productivos, de cada uno de los rubros, desde todas las instituciones del sector privado, del sector público. Y es lo que nosotros, y qué bonito ver un encuentro como este, donde inclusive todos los sectores privados vienen a converger, a participar, porque necesitamos nosotros realmente ahorita renacer todo lo que es el sector productivo, porque al final la soberanía agroalimentaria y todos vamos a defender. Y es lo que, bueno, nosotros el día de hoy estamos no únicamente hablando desde el punto de vista teórico, sino también en el campo de acción y en la práctica, dando resultados con herramientas tangibles para nuestros productores. Y bueno, y escuchar a viva voz de parte directa, desde los mismos productores, para nosotros poder hacer y generar esa bisagra de manera directa, con quien tengamos que nosotros desencadenar todos los problemas. Me hablaba usted del tema eléctrico. Bueno, para nadie es un secreto que todas las partes, piezas y repuestos del sistema eléctrico nacional son de fabricación extranjera y este tema de las sanciones o de las medidas coercitivas unilaterales nos han afectado desde el punto de vista y el sector agroproductivo no escapa de esa realidad. Yo creo que es un momento muy importante donde desde acá nosotros estamos dando una demostración al mundo, donde todos los productores más allá de la posición política, de culto, de posición religiosa, sencillamente lo que queremos es el renacer del sector agroproductivo, que es un beneficio que a la larga va en pro de todos los venezolanos. Que así sea. De verdad, ciudadano secretario de gobierno, doctor Marís, llévele todas estas inquietudes al gobernador para que juntos vayamos por Venezuela. Vamos todos unidos por el campo, que es lo más importante. Mientras tanto, vamos a ir a identificar a la planta y regresamos con más de perfil agropecuario. Ya regresamos. Amigo agricultor, ¿quieres mejorar el riego en tu cultivo? Te presentamos la mejor opción. Cintas de riego por goteo, riego Max y Benedrit de fabricación nacional. Contáctenos a través de nuestra página web y número telefónico o por toda nuestra red de distribuidores nacionales. Gota a gota, llevamos vida al campo. Obtener el máximo rendimiento de sus animales a través de un proceso de beneficio de óptima calidad es lo que ofrece Frigorífico Industrial El Roble a los productores de todo el país. Equipados con tecnología de punta, prevención del estrés animal y altos estándares de calidad en nuestra cadena de frío para garantizar la excelencia de nuestros procesos. Con recepción y despacho las 24 horas para mayor productividad. Frigorífico Industrial El Roble, calidad y tecnología a su servicio. Bien, vamos a conversar en este cuarto encuentro nacional de productores de papa a un productor que está prestado a la parte gubernamental y en este caso de allá de Carache. Se trata del alcalde Joanti Domínguez para que está acompañando a los productores de papa ya en varios estados y esta es la cuarta, no podía faltar su presencia en este momento crucial de buscar la semilla de papa. Buenos días, Joan. Buenos días, amigo Fernando. Bueno, estamos aquí buscando solventar la problemática que existe en los municipios paperos como lo es el municipio Carache, en el estado de Trujillo somos productores de papa, en la parte alta de Mérida también y hoy estamos aquí con los muchachos de... La Ara y Jumea. La Ara también, un encuentro donde ya tuvimos, tuve la última vez, la última reunión fue en Bocono y estamos hoy aquí pues respaldando a los agricultores de papa y como agricultor del municipio Carache también comprometidos para poder producir. Nosotros en el municipio y en el país entero necesitamos verdaderamente la semilla de papa. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros en el municipio no contamos con una semilla que esté a la altura de un porcentaje del 25 o 30%. Nosotros tenemos una semilla ya muy degenerada que ya no nos produce ganancia a los agricultores, entonces nos lleva a pérdidas. Porque es semilla de semilla que han estado sacando los productores de papa, entonces ya es una papa totalmente degenerada y sin calidad. Por eso es necesario y por eso le hacemos un llamado al gobierno nacional que se aboque a esta situación y nos enlacemos para poder producir y traer las semillas importadas para poder producir el campo. Tú estás viendo esta belleza de papa que tenemos aquí en Bejuma, pero es porque es una semilla de calidad. Si traemos semilla de mala calidad, vamos a producir mala calidad y vamos a generar pérdidas. ¿Ustedes no están en contra de la producción de semilla venezolana? Para nada, incluso es importante impulsar la semilla venezolana. Profundizar, pero no se puede esperar tres años. Es necesario que avancemos rápido en esto que tenemos aquí, porque ya tardar tres, cuatro, cinco años para producir una semilla que tenemos nosotros aquí es muy tardío. Sacar la semilla certificada dura tres o cuatro años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso es lo que ustedes están pidiendo en este momento, que el Estado le permita importar la semilla que va a producir la papa, que tiene que ser rentable. Que vamos a producir a corto plazo y es el gobierno quien nos puede ayudar. Es necesario que ellos se pongan la mano del corazón y nos ayuden, que estamos dispuestos a trabajar de la mano con ellos, pero en beneficio de un pueblo. En ese caso, ¿las alcaldías están contribuyendo con el productor y con el Estado a nivel nacional a buscarle solución a este problema? Claro que sí, Fernando. Mira, viajamos ayer desde Carache a Bejuma, no va a echar cuento. Venimos a trabajar y a tratar de solventar las problemáticas que existen en los municipios. Y la única problemática que tenemos nosotros en los municipios es la semilla. Si no tenemos buena semilla, no vamos a producir. Pero bueno, mientras tanto, usted sabe que cuentan con perfil agropecuario, que le viene haciendo todo un trabajo promocional de lo que es la actividad del campo. Mira, de verdad agradecido con ustedes, Fernando, porque es la única forma de que nos vean en lo más alto y puedan ver, si se ponen la mano en el corazón, nos ayudan, vamos a producir y vamos a tener uno de los mejores países del mundo. Así es. Bien, vamos a conversar ahora con el director de desarrollo agropecuario y económico de Bejuma, de aquí del Estado Calabó, como es el amigo Luis Ochoa, anfitrión de este encuentro, el cuarto encuentro de paperos del país. Buenos días. Buenos días, Fernando. Bienvenido, ante todo, darle la bienvenida a las autoridades que nos están acompañando hoy acá en este cuarto encuentro nacional paperos y, por supuesto, los productores de los estados laras y los estados andinos. Bienvenidos para que compartamos aquí impresiones y sabidurías de lo que toda la vida hemos hecho, de lo que sabemos hacer, que es cultivar la papa. En este municipio también el cultivo de la papa juega un papel importante, ¿no? Importantísimo, sí. Nosotros... ¿Por todo la papa industrial es la que se produce aquí? No, se producen las dos papas. Lo que pasa es que, lamentablemente, por cuestiones obvias que sabemos, que no las voy a mencionar, se hizo imposible el cultivo de la papa aquí, sobre todo aquí en la parroquia, en el municipio de Bejuma, porque, bueno, conflictos que se han suscitado entre los gobiernos, entre el gobierno que nos surtía la semilla de papa, ¿me entiendes? Entonces, bueno... Porque ese es el principal problema y es el motivo de esta reunión de productores de papa, es que contribuyamos, precisamente, a buscar solución al problema de la semilla de papa. No es que se está en contra de la producción nacional de semillas de papa, sino que esperar tres años para que certifiquen una semilla de papa. O sea, no se puede esperar. Hay que permitir la importación de la semilla para producir la papa, que es la que se necesita. Bueno, es que nosotros no estamos en ningún momento negados a esa posibilidad. Claro, siempre que haya condiciones, siempre que se den condiciones para que todos salgan beneficiados, tanto la empresa privada, si es que va a un acuerdo con alguna empresa privada, y los productores, porque ahorita, como usted bien sabe, las condiciones son difíciles, o sea, para ponernos a producir, pero estamos ahorita, precisamente, abiertos a toda esa posibilidad, no nos negamos a nada, queremos hacerlo, tenemos la cultura, como productores. Y por eso también están en esta conjunción de esfuerzos, productores y el Estado, representados en ustedes, para que juntos ayudemos a buscar solución. Por supuesto, por supuesto. Y si tenemos que comenzar ahorita en un convenio con una empresa privada, para que el producto que salga, pues, de la cosecha, bueno, la solución, aquí estamos nosotros para apoyar toda esa iniciativa. No importa de dónde venga la solución, lo importante es solucionar el problema. Lo importante también es, claro, porque es que este es un municipio netamente agrícola, netamente agrícola. Aquí se han buscado otras alternativas, aquí los productores han tenido que ponerse a cultivar hortalizas chinas, calabotas, otros cultivos, ¿me entiendes? Sí, frijol chinos. Pero, ¿qué pasa con eso? No generan tanta capacidad de empleo como la papa. Y recordemos que la papa es el pan que se amasa bajo la tierra. Sí. Y es un carbohidrato fundamental en la dieta diaria del venezolano. Por eso, vamos a producir los nuestros, vamos a producir venezolanos, vamos a apoyar a nuestros productores para que hagamos una labor de patria como tiene que ser. Mientras tanto, vamos a identificar a la planta y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Balanzas América, con más de 25 años de experiencia en el mercado agroindustrial, ofrece Balanzas ganaderas y porcinas para uno o más ejemplares, bretes tradicionales, pesadores y para atención especializada de los animales, jaulas ganaderas y mucho más. Con traslado e instalación de nuestros equipos a todo el país y garantía de partes electrónicas y estructurales. Balanzas América, tecnología quibureña al servicio de la agroindustria. Un nuevo amanecer en nuestra tierra. Comienza una nueva jornada en el campo. Las vacas se ordeñan y nos brindan leche de primera calidad. Y con los cuajos pizza, el productor venezolano fabrica el mejor queso de Venezuela. Cuajos pizza, en sus diferentes presentaciones, le garantiza al productor el cuajo adecuado a sus necesidades y la disponibilidad garantizada los 365 días del año. En Venezuela, los mejores quesos se hacen con cuajos pizza. Adquiéralos en su agropecuaria de confianza. Las bondades del campo se pierden de vista. Mantente actualizado con las últimas técnicas y adelantos tecnológicos del mundo ganadero. Porque es en el campo donde se siembra el futuro de Venezuela. Porque el sector primario tiene su espacio predilecto en... Perfil agropecuario, domingo 10 de la mañana, por Televen, tu canal. Perfil agropecuario, domingo 10 de la mañana, por Televen, tu canal. Bien, vamos a conversar con un agrotécnico conocedor de la situación de los productores agrícolas del país y especialmente de Carache. Se trata del ingeniero agrónomo Humberto Aldana, para que nos hable de la problemática de los productores de papa y de las semillas de papa. Buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad de nuevo de estar aquí en el programa. Bueno, sí, la verdad es que en nuestro recorrido y en nuestro ánimo, deseo, de querer mejorar las cosas, la agricultura, nos hicimos presentes aquí en Bejuma, en el cuarto encuentro de papa y simplemente decimos la palabra semilla, Fernando. O sea, ya es un clamor que pedimos nosotros los agrotécnicos, porque vemos la situación, la problemática, tenemos una de las mejores tierras en Sudamérica, tenemos condiciones edafoclimáticas especiales, tenemos los técnicos, pero no tenemos la semilla. La semilla es la base fundamental de lo que es la producción de papa y de cualquier rubro. Entonces, le pedimos al gobierno, al ente, a las personas encargadas de autorizar la importación de semillas, que por favor hagan la permisología pertinente para, de esta manera, conseguir y poder establecer conversiones específicas e idóneas, rentables a los productores de este rubro tan importante para la alimentación del país. Hay que dejar muy claro, Humberto, de que ustedes no están en contra de la producción nacional de semillas de papa, María Bonita o la otra, las diferentes variedades que se pueden producir, pero eso dura tres años para certificarla como tal. Va a esperar el productor tres años más, además de los seis años que ya tienen sin producir semillas de calidad, con semillas de calidad serían nueve años. ¿Puede aguantar un hombre del campo, con una infraestructura ahí sin hacer nada? Por supuesto que no, Fernando. La idea es, nosotros no estamos en contra de que se produzca la semilla en Venezuela, es necesario, pero mientras nosotros hacemos los estudios pertinentes, hacemos la formación a los técnicos, podemos ir a donde se produce la semilla, en Canadá, en cualquier otro país que la tengamos a la mano, nosotros podemos ir adelantando productividad y darle de comer al carbohidrato a nuestra población que tanto lo necesita. Nosotros lo que pedimos es que nos den una oportunidad de traer una semilla, podernos ensemillar. ¿Están ustedes en capacidad de importar la semilla de papa? Sí, hay un ánimo por parte de la empresa privada, hay recursos, obviamente está fuerte el tema de la economía, pero sí creemos que es la solución más viable y rápida. Como tú bien dijiste, nueve años, diez años, no podemos esperar. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener la capacidad de conseguir esta semilla, que nos hace falta empezar la producción e inmediatamente hacer la formación de técnicos para producirla aquí en Venezuela. Y que no es el puro problema de la semilla de papa, también es el fertilizante, los insumos, la vialidad, el combustible, hay tantos problemas, pero fundamental es la semilla. Si no tenemos la semilla, ¿qué vamos a sembrar piedra? Sí, así es. Tenemos situaciones ya medianamente cubiertas en lo que es el insumo agrícola como tal. Hay un problemita ahorita con el fertilizante, pero ya vemos respiración, ya vemos que hay algo de... Hay alternativas. Hay alternativas. Los fertilizantes foliares. Correcto, sí. Pero, inclusive de los insumos agrícolas. Hacía dos o tres años atrás no teníamos nada. Nada, nada. Y estábamos produciendo el producto. Pero estamos dependiendo obviamente del resto a papadión. Exactamente. Y gracias a Dios, la comercialización del producto en este momento, sobre todo en Carache, se ha subido mucho los precios de las hortalizas y eso ha ayudado y piden constantemente que tengamos renovación de semillas. O sea que lo que le exigimos es que de este congreso salga humo blanco para la solución al problema que tienen nuestros productores de papas y los horticultores para producir esta cesta de comida que tenemos aquí, este arreglo de verduras. Eso cuesta producir su Dios y su santa ayuda. Vamos a producir venezolanos. Vamos a apoyar a nuestros productores. Vamos todos unidos por Venezuela porque es en el campo donde se siembra el futuro del país. Bien, vamos a conversar con un gran amigo, hermano, de una persona que fue un fiel compañero y amigo mío, como fue Emanuel Escalona, allá en el municipio de Urdaneta, del estado Trujillo, que lo acompañamos cuando en Fedeagro, en todas las luchas. Allá estuvimos y allá arriba debe estarnos viendo hoy en día. Vamos a conversar con Antonio Escalona, presidente de Corpo Papa. Buenos días, Antonio. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos acompañándonos a ustedes en este gran día glorioso, como es este cuarto encuentro de los productores de papas. ¿Cómo es la situación de ustedes los paperos? Bueno, efectivamente, Fernando, agradecido, súper agradecido por tu presencia, ya que conocemos, pues, somos partícipes, fieles seguidores de tu programa. Sabemos de tu contribución al agro venezolano y es para nosotros un indicativo del nivel de lo que es este evento. Cuando tú presentes acá, lo estás cubriendo y lo estás haciendo llegar a todos los rincones del país. Corpo Papa es una propuesta a nivel de productores, comercializadores, transportistas, participantes directos o indirectos de lo que es el negocio de la producción de la papa, que no califica de como gremio, sino como una ente corporativa o empresarial, donde buscamos, de acuerdo a la dinámica que tiene el país hoy en día, la consecución de herramientas tecnológicas, productivas y financieras. Eso es muy importante porque en este momento necesitamos una conjunción de esfuerzos, de agrotécnicos, de productores, del sector gubernamental. Por eso que yo planteo la importancia de la creación de las direcciones municipales de desarrollo agropecuario y también los medios de comunicación. Lamentablemente contamos con el único y auténtico programa de opinión agropecuario que debieran haber más. Ya yo estoy un poquito cansado, son 32 años, ya debemos ir buscando el sustituto también. Yo sé que lo disfruta, yo sé que lo disfruta. Ay, bastante, cuando lo estoy editando más todavía. Pero ahí seguimos, ahí seguimos, para adelante. Y bueno, esa es la idea que podamos hacer y por eso que hoy planteé la propuesta de esta gran cumbre de gobernadores del sector papero. Bueno, todo el apoyo y ese trinomio especial que debe existir en cuanto al desarrollo del sector agropecuario nacional que es conformado por el Estado, por la agroindustria y el productor organizado que garantice el hecho de que no solamente el problema es un problema de producción sino también un problema de comercialización. Y que en ese interín entre la producción y la comercialización hay otros factores influyentes como son insumos, como son transportes, como son impuestos, como son inversiones y también, ¿por qué no? Nosotros tenemos que estar conscientes de que hoy en día el país tiene que mirar hacia lo que es la transformación de su base productiva. Ya no somos un país productor de petróleo, ya no somos, ya no figuramos dentro de los... Es que la divisa no solamente puede ser la renta petrolera, sino en el campo. Ya hoy en día debemos mirar hacia el campo, estamos estructurándonos de manera eficiente y real en cuanto a que nos convirtamos en un país agroproductor y que podamos figurar dentro de los mercados internacionales de manera importante con nuestros productos que son de muy buena calidad y que son apetecidos en el mundo entero. Es que usted dijo algo sumamente importante, debemos dejar de ver al productor como un objeto y verlo más bien como un sujeto para que podamos realmente establecer todas unas reglas de juego y poder producir más y mejor, porque lo que necesitamos es producir más y mejor, poder trabajar con paz y tranquilidad como tiene que ser. El planteamiento a nivel de la reformulación de algunas leyes son absolutamente necesarias para poder hacer eficiente lo que es el acto productivo agrícola y pecuario del país. Nosotros no podemos seguir enmarcados dentro de leyes tales como las tenemos hoy en día, como la ley de tierras, la ley de semillas, la ley de inversión extranjera, la ley de aguas, la ley de impuestos sobre la renta y la ley de armas y explosivos. Son leyes que deben ser reformuladas en función del beneficio del productor. Y que tienen que ser discutidas así, a este nivel de ustedes los productores, no en el cenáculo allá en la Asamblea Nacional o en los más altos del ministerio, sino con los productores, con la base, con ustedes que son los que saben qué es lo que hay que hacer. Bueno, y las universidades. Por supuesto, la academia siempre es presente. Afortunadamente nosotros contamos con apoyo de la academia, siempre lo hemos buscado. La UCLA siempre ha estado presente. La ULA ha sido siempre un protagonista de nuestros proyectos. La Universidad de Zulia también, a través de grandes amigos como Werner Gutiérrez, Norberto Rincón, que han sido exdecanos y que siempre han tenido más que la asesoría, la consejería sobre los rumbos que debemos tomar nosotros desde el punto de vista gremial. Pero siempre, como tú lo acabas de plantear, creemos que el gobierno nacional debe citar de manera amplia y no de manera sectorial a los productores agrícolas y a los delegados. Porque cuando vemos las últimas reuniones que el gobierno nacional ha sostenido con la cúpula gremial, vemos que no son todos los que están ni están todos los que son. Y no es para pelear. Y no es para pelear, en absoluto. Sino simplemente ir más allá de los tecnócratas que trabajan sobre cifras que no son reales. Bueno, los tiempos en televisión son cortos. Y no puedo despedirme con exigir la propuesta que se cumpla, la propuesta que fue aprobada de la realización de la gran cumbre de gobernadores, de productores de papa, con los productores como tiene que ser. Vamos a identificar a la planta y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Cada día sembramos nuestros sueños en esta tierra fértil. Y de ese esfuerzo cosechamos el mejor maíz para llevar a tu mesa una deliciosa masa preparada. El Centro Agroindustrial Las Américas, pensando en la independencia de nuestros productores agropecuarios, ofrece las plantas de producción de alimento animal. Diseñamos junto a usted el proyecto integral de planta, sea pequeña, mediana o de escala industrial. Manuales o automatizadas, con el respaldo y servicio post-ventas de nuestro equipo técnico. Incremente la rentabilidad de su unidad de producción, elaborando su propio alimento. Centro Agroindustrial Las Américas, generando soluciones de la mano con los productores. Naturaleza y belleza. El campo es lo máximo. Trabajo y sustento. El manejo que le damos a la fertilización de los sueldos. La vida en la hacienda se compone de muchos rasgos. Permitiéndoles la incorporación de una generación de empleo. Conoce más del mundo ganadero en Perfil Agropecuario. Domingo, 10 de la mañana, por Televen, tu canal. Vamos a conversar con el alcalde del municipio de Montalbán, el amigo José Alí Soto. Porque Montalbán era una zona cítrica, pero el problema de enfermedad, del ataque que hubo hacia la parte cítrica del dragón amarillo, pues llevó a acabar con este cultivo y ustedes están buscando otra alternativa. En esa alternativa está el cultivo de la papa. Pero tenemos un problema que es de la semilla que no se consigue para producir la papa de calidad que se necesita la papa blanca. Buenos días. Buenos días. Bueno, saludos. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo en estos espacios que nos llevan a conocer la problemática que tenemos en el occidente de Carabobo. Ciertamente el dragón fue uno de los factores que acabó con los cítricos en el occidente de Carabobo. Pero bueno, estamos buscando justamente eso, alternativas para los emprendedores y los cultivos del municipio y por supuesto el occidente de Carabobo. En ello estamos muy interesados en el cultivo de papa, sobre todo de la semilla de papa blanca. Entonces estamos impulsando porque no podemos esperar que nos llegue tres o cuatro meses para empezar. No, tres o cuatro años para certificar las semillas que se producen en el país. Bueno, yo creo que... Y esperar tres años más seis años que llevan de brazos caídos. Así es. Y el sector se encuentra muy golpeado y son cosas que queremos impulsar en el municipio. Realmente aplaudo la iniciativa, aplaudo la iniciativa de la gente que está organizando todo esto para que así impulsemos todo lo que es la papa en el occidente de Carabobo. En el buen entendido, amigo Alí, es que este movimiento no se trata de un saboteo o de una guarimba o algo por el estilo, sino una congruencia de esfuerzo para que juntos puedan poder buscar solución. Por eso que está presente la parte gubernamental, el secretario general de gobierno, varios alcaldes, los productores, la empresa privada. O sea, juntos debemos de buscar solución al problema que tenemos la semilla de papa. Porque justamente eso es lo que nos va a llevar a ser mejores más adelante. Porque tenemos que unir esfuerzos. Independientemente de donde venga la ayuda, tenemos que unir esos esfuerzos para que podamos salir adelante. Porque recuerda que venimos con muchos años golpeados con el tema económico y sobre todo con el tema de la pandemia que nos afectó muchísimo. Y hay que decir que Venezuela se va a recuperar económicamente más temprano que tarde. Y va a empezar por el sector productivo. Entonces tenemos que darle las herramientas para tener este arreglo de verduras que tenemos en este momento para producir toda esta cantidad de verduras. Tenemos que tener reglas claras para que el productor se pueda emancipar, que tenga todos los recursos necesarios. Es que justamente viene de allí porque ahí tienen que haber reglas claras porque en ocasiones el productor hasta llega a tener pérdidas en las cosechas. Entonces son cosas que también tenemos que evaluar y que poco a poco ir dándole ese enfoque para que el productor no tenga pérdidas en sus cosechas. Mire, alcalde, yo voy a aprovechar la oportunidad porque el perfil agropecuario viene siendo un planteamiento de la municipalización del sector agropecuario a través de crear las direcciones municipales de desarrollo agropecuario para de una u otra forma coordinar acciones de los productores y hacer de Venezuela el sector productivo una potencia. ¿Estaría en condiciones la alcaldía de Montalbán de crear esta dirección municipal de desarrollo agropecuario? De hecho nosotros tenemos una dirección agraria ya creada en el municipio justamente pensando en el impulso que le tenemos que dar a los agropecuarios y a todo el sector que produce en el municipio. Y no solo en el municipio porque tenemos que pensar que esto es un occidente productivo. Entonces de allí enlazarnos con las alcaldías vecinas para entre todos formar ese gran equipo que necesitamos. Bueno, si ustedes lo desean yo le puedo dar el proyecto que hemos elaborado en este sentido. Si me pasa un correo le podemos hacer llegar toda esta información para fortalecer más aún esta dirección agraria que tiene. Claro que sí, claro que sí. Lo vamos a recibir con todo gusto y justamente eso nos vamos a enlazar porque yo creo que nada más no es el esfuerzo de Montalbán sino de todo el occidente de Carabobo para que salgamos adelante en el tema de producción. Porque Carabobo no es solamente el puro parque industrial que es muy bueno pero también aquí hay tierras para cultivar y producir como tiene que ser. Así porque hemos, como le dije hace unos minutos, hemos venido golpeados, muy golpeados con el tema del dragón amarillo porque nosotros éramos citricultores de nacimiento. Todos estos años hemos sido, o nuestro fuerte fue el tema de la naranja porque Montalbán fue esa parte del occidente de Carabobo que era fuerte en el tema de la naranja. Bueno, amigo Lee, estamos totalmente a la disposición. Ojalá que podamos emprender todo un trabajo en beneficio de nuestros productores del campo para que juntos vayamos por Venezuela. Bien, vamos a conversar con un grato amigo papero de la zona alta, allá al estado de Mérida. Mérida querida, cuánto recuerdo tengo de los pueblos del sur de Mérida, Canaguá y el esfuerzo que hacen esos canagueros productores de papas para traernos a nosotros aquí del país la comida. Don Abraham Busto, un maestro, una enciclopedia, un hombre que tiene esas arrugas curtidas por el sol de tanto trabajar. Buenos días, don Abraham. Buenos días, don Abraham. Muchas gracias por esta entrevista a perfil de agropecuario. Yo soy uno de los oyentes de su programa porque nos gusta oírte y oír a usted, como usted maneja los micrófonos de este programa. Estamos completamente a la orden en Mucucíes y es lo que quería conversar contigo para ver si hacemos una lujo entrevista allá en el municipio, donde es la tierra más alta del estado de Mérida y de Venezuela. Y es la tierra donde producimos suficiente papa, ajo, zanahoria y hortalizas para cubrir las necesidades del centro de Venezuela. ¿Y qué decir dejar de esa zona de Timote, Bailadores? Timote, Bailadores, Pueblo Llano, Santo Domingo, los pueblos del sur de Canaguá, Chacantá, El Molino, todas esas partes donde nosotros... Boconó, no me puedes dejar a Boconó por fuera. No, no puedo dejar a Boconó porque yo nací en San Lázaro y soy sanlazarese y soy trujillano, pero mi tierra... Somos medio paisanos, pero yo también. Somos paisanos porque vienen sus generaciones, los estrenzos vienen de Trujillo y... Bueno, pero no hablemos de perfil agropecuario, vamos a hablar de lo que nos... Hoy estamos reunidos acá, ustedes, los productores de papa, ¿por qué se han reunido? ¿A qué conclusión llegaron? Bueno, nos reunimos acá, en este pueblo de Bejuma, del estado Carabobos, para conformar Corpo Papa, porque nos hace falta una corporación venezolana de la papa para poder dialogar con el gobierno, para conversar con el gobierno, para solucionar los problemas que nosotros... No para pelear. No, 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 en ningún momento. La diatriba es que... No me ha gustado la pelea porque la pelea es como les dije yo en mi intervención, es un arabo, son los huelles, es una escardilla, un pico y ese es el motivo en el cual nosotros nos reunimos acá, en este medio pueblo de Bejuma, en los Valles Altos de Carabobos, porque aquí fue donde se firmó la reforma agraria en el Alto de Carabobos, y donde se firmó el día 5 de marzo de 1960, el Día del Campesino, que casi nadie se acuerda. Y se libró, y se libró la batalla de Carabobos. Somos independientes y esa independencia tenemos que buscarla con ustedes, que son los verdaderos héroes de la patria, porque ustedes son los que doblan su espalda y riegan la tierra con el sudor de su frente para que nosotros los citaínos tengamos que comer. Entonces es justo que reconozcamos y le demos todos los instrumentos a ustedes los campesinos para que se puedan emancipar. Nosotros en el municipio de Arangel y en los municipios adyacentes del Estado de Omería trabajamos fuertemente para dar una buena producción agrícola, pero tenemos muchos problemas, porque el problema principal de nosotros en el Estado y en el país lo sabemos el combustible. Nosotros sin combustible no podemos producir. Y yo le he hecho mucho llamado al ciudadano presidente de la República, al ciudadano ministro, que conversemos, que dialoguemos, que nos busquen la solución, sobre todo, principalmente, la solución de la gasolina, del combustible, porque no es factible y no es razonable que 120 litros de gasolina que nos dan mensualmente, no cubrimos las necesidades del campesino, porque tenemos fincas a una hora y hora y media donde está, como decimos allá, la carretera principal, que es la Trasandina. Don Abraham, una de las cosas, o la conclusión principal o fundamental de este Congreso aquí en Bejuma fue que se solicitó la realización de una gran reunión, de una cumbre de gobernadores y productores de los Estados paperos para hacer un pronunciamiento con mayor fuerza. Estados y productores como tiene que ser, ¿será eso viable? ¿Esta reunión de gobernadores? Estoy completamente convencido de que todo lo que venga, bienvenido. Esto es muy importantísimo, porque los gobernadores de los Estados, donde nosotros los campesinos producimos, es lo importante. Los gobernadores de los Estados son el ramo principal y el enlace y el codo y el hombro que nosotros queremos. Yo estaba pensando, y lo digo en este momento, acá en esta entrevista de Perfil Agropecuario, donde yo decía y le notificaba a la asociación que nosotros estamos pidiendo que nos incluyan en la mesa de diálogo que tiene el gobierno con los diferentes partidos políticos y que nos incluyan a nosotros también, que nos llamen a conversar para que el presidente de la república y el ministro y todo su gabinete y los diputados conozcan la realidad y la necesidad que tenemos nosotros en el país sobre el asunto de las semillas de papa. Nosotros tenemos problemas con las semillas de papa, aquí no hay producción de semillas. Nosotros nos hacemos esfuerzos para sembrar, para producir, para que la papita que llegue a Caracas también la coma el ciudadano presidente y el ciudadano ministro. Así es, todos los diputados que están en la Asamblea Nacional. Así es, por eso que insistimos y damos apoyo a esta iniciativa, de esta gran cumbre de reunión de productores y de gobernadores de los estados paperos. Ojalá que esta propuesta que Perfil Agropecuario hizo referente a esta cumbre de productores de papa, que la papa mueva la sensibilidad de nuestros gobernantes, de los estados productores de papa, como también a la dirigencia gremial y productores, para que juntos hagamos una gran cumbre de productores y de gobernadores del sector productivo, para que podamos hacerle ver al gobierno nacional la necesidad que hay de importar la semilla de papa, que realmente se necesita sin abandonar, oígase bien, sin abandonar la producción nacional de semillas de papa. Pero son tres años que hay que esperar para tener esa semilla. Mientras tanto, tenemos que buscar una alternativa, que es la importación de la semilla de papa ideal, para que nuestros productores puedan seguir trabajando y al final tener una productividad como la que vemos en este galpón de hortaliza y de todo lo que se produce en el campo. Lo esperamos a una nueva edición de su programa Perfil Agropecuario para seguir en esta plédica de trabajar por el campo. Muy buenos días y hasta la próxima edición. ¡Gracias!